Hola amigos míos, un nuevo video para que nos acompañe de vuelta, nos vemos aquí de vuelta en... Como dije en el video de Tejina Senpai, así es chicos, como dije en el video de Tejina Senpai Vamos a reaccionar un anime de la temporada, obviamente, por día Siendo los únicos dos días que no voy a grabar de los estrenos el sábado y domingo Puesto que ya me hice tarde y además ya los vi, así que no tiene sentido que los vaya... Que los vaya a reaccionar ya tan tarde, mejor los veo y nada más Y así como los otros animes que están en el canal y que solamente reaccionan los primeros dos capítulos Y los demás, pues, allá quedaron Y bueno, vamos a reaccionar al único estreno que vamos a... Bueno, vamos a reaccionar al único estreno, en teoría, que ya lo van a ver en el video Bueno, en el título también Y es Kanata Nuestra O sea, hay tres... O sea, hay tres... Estrenos en los cuales ya los reaccioné en su momento Uno es Isekai Chit Magician Y otro es... Mausama Red Thrive En la cual... Por cierto, esos... Como son dos Isekais y los pienso ver y son de mis géneros preferidos Los voy a ver a mi bola, básicamente O sea, los voy a ver independientemente No... No voy a dejar de seguir ese anime Solamente lo voy a reaccionar independientemente A hacer un video Por eso que... Bueno, hacer un video tarda lo suyo Bueno, eh... Como la próxima semana ya se... Acaban oficialmente mis vacaciones y empiezan mis clases No voy a tener mucho tiempo ni para editar ni para hacer nada Bueno, obviamente los días lunes sí, pero... Bueno, ya vi mi nuevo horario y... Solamente los lunes tengo los días libres A diferencia de sábado y domingo Que son días... Que no se van a clases Pero bueno Sin más relleno Vamos a... Darle a play Y voy a ponerme en pantalla reacción Y con el opening, que diga Pues sí, ¿no? Bueno, yo sigo teniendo mis sospechas sobre la chica esa Por el que me parece muy sellosa Pues sí Claro, hay otros que ya quieran hacer ship a esos, este... A dos parejas ahí, ¿saben? Bueno, yo los estoy... Yo por mi parte los estoy haciendo ship No sé si algunos... No sé si algunos... Sí o no Yo sí los estoy haciendo ship Por ejemplo, a... A Kanata y a... A... Iba a decir a Astra, ¿saben? Y a Ariel O Aries Se llama Aries Sí, se llama Aries Y otro es a Kiteir Kiteir... Creo que se llamaba Y... Zack De hecho son los únicos dos... Ship que estoy haciendo A C-Ball, ¿saben? ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿saben? La... La best... La best waifu La best waifu es mi... Silvia Uy, meteorito Si ya saben quién es Silvia, pues... Mejor que no lo sepan Porque van a querer la imagen Y... Estoy celoso Vale Nos quedamos en eso, sí Vaya O sí, ¿no? Te lo he dicho, love Vale, lo he dicho Lo mismo Vale, el cocinero del turno Vaya Dí que sí Vaya Sí, hay flupra de heterocromía 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 Dí que sí No sé el que está celoso Bueno, no Hacer romance Así que bueno ¿Puede? Dí que sí Perdón, pero mi espalda Mejor un poquito Titeri Vaya Vaya Pocina Él sabe de medicina O es la médica del grupo Vaya 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 Lamento que No se dolen de la espalda Vaya Ante Vaya 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 Gracias. ¡Organo! ¡Vaya! 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 ¿Qué? O si, ¿no? La verdad es que lo visto, lo visto tiene mucho sentido, ¿no? Si no concreta Hombre, pero estoy en buen plano, pero no La verdad es que lo visto, lo visto tiene mucho sentido, ¿no? Baja Basicamente Así, ¿no? Es confianza. Loose Voy una cosa Vale pues Puso en situación a todos Y ya nadie está este Vaya Aunque si realmente tenía hambre Vaya Vaya Claro lo común es sospechar de él Pero yo no sospecho de él Ni nada por el estilo No se sabe Bueno Tiene mucho sentido ¿Verdad? O que lo pones así Tal vez no Tal vez Tengo posibles tres sospechosos Tengo muy bien Bueno, que la gente se está haciendo la gente Tengo un poco de agua Tengo la boca Tengo un poco de agua Tengo un poco de agua Tengo una cosa Tengo un poco de agua Tengo un poco de agua ¿Qué ha pasado? Las tuberías de agua Porque también hay en una nave Así como esas también las tuberías de aire Porque por donde van a respirar, ¿saben? Las tuberías del líquido Hidráulico, también conocido como agua Por si no sabía Aunque dijo un sinónimo, así que Bueno, no me tomen en caso eso Se partió O sea, que si en el planeta no hay agua Pues se fregaron Se jodieron todos Y dicho eso Creo 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 que tengo Posible tres sospechosos Porque la anterior vez Este, dije que Bueno Dije que tenía como dos Posibles sospechosos Y que, bueno Sospechosos no Ya tenía Sabía quién era Pero Visto lo visto Es que pónganse en mi En la situación de esta A ver Esto creo que ya es muy Utilizado en Películas de Hollywood Quien es el que traiciona a las finales Cuando piensan que Está este O sea, cuando piensan que Está todo a salvo Cuando piensan que eran Los que eran Pero en realidad No son Ellos no son Algo así La verdad es que Están usando muy bien Esos recursos de Misterio Yo lo estoy pensando así No es que Ya lo sepa No he leído el manga Porque esa cosa Si tiene un manga Bueno, ese anime O que cosa Cosa o objeto O sea, tiene Blue Tiene Blu-ray DVD, ¿saben? Pero, continuemos Cuando yo te voy al agua Luego la luz Así Tiene Blu-ray Dígase 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 Voy a ir a la gala 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 Quiero pensar que no es él Pero bueno, allí está el asunto Dije, ayer dije que, bueno Dependiendo de cuándo se envió este video Puesto que, bueno Las situaciones de la vida Mañana nos vemos con Uchinoko Porque el nombre no me alcanzó Es un meme eso, eh Es un meme Es por el que el nombre es muy largo Y no puedo poner todo Así, tal cual, ¿saben? Tengo que ponerle una abreviación O algo por el estilo Bueno, como no hay ningún check ahí por acá Pues voy a ponerle pantalla grande Bueno, ya quedan Pocos días para que Termine mis vacaciones Y como ya dije en la noticia En el anterior video que publiqué Que, la cual es de Jina Senpai Por cierto, vayan a ver Es el anterior video a este ¿Cómo entiende esto? El caso es que Enseguido Espero que vayan a apoyar ese formato Que, bueno Yo de vez en cuando voy a ir subiendo algún que otro video De Algún video De algún videojuego Que encuentre por aquí Y bueno El caso es que hasta aquí lo voy a dejar por hoy Espero que les haya gustado Y ahora se sienten Nos vemos a todos Adiós ¡Gracias!